A ver si esta os suena alguno de algo, uno de los nuestros Si crees que tengo miedo Al ver si os das para mi A ver si tienes tu dueña El que te hace mamar Tienes bocas a limpiar Tienes tu buen collar Ahora solo tienes que pagar tu profil Y así podrás triunfar ¿Quién es tu dueña? Siga viviéndome humo negro Pero está alto, cucho el suelo Recoge bien tus huesos Tienes bocas a limpiar Tienes bocas a limpiar Tienes bocas a limpiar Heking a limpiar No 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 Ocaso saying ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!